Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, continuamos con estos vídeos de repaso de Brawl, el evento acabó hace unos días pero no quería dejaros sin vídeos, estoy de vacaciones, así que he dejado algunos grabados el fin de semana pasado para que tuvieseis, digamos, material y contenido con el cual disfrutar con mi hermosa cara y mis lindas y maravillosas jugadas, bueno, mis lindas y maravillosas mancadas que cometo a veces, ¿verdad? Constantemente. Pero bueno, como siempre decís, si al fin y al cabo lo que os mola es ver el contenido, los mazos, las partidas y ya sabéis que meto la pata constantemente, se ha bugueado el audio, lo oís, ¿no? Bueno, hoy vamos a jugar, este mazo es una pasada para mi gusto, después del mazo de Oco y de Bastagorrales para mí es el mejor, el de Thorbran. Vamos a quedarnos la mano, es una mono roja basada en Thorbran, que es nuestro comandante, que cuesta 4. Ah, sale, uh, él sale con una línea mística de la abundancia y tiene Nisa la que sacude el mundo de comandante, ¿vale? Es una mono verde. También está muy bien, ¿eh? El mazo de Nisa hay que reconocer que también es muy bueno, de los mejores que hay. Se ha bugueado el sonido, así que voy a quitar el audio. Creo que se ha bugueado el audio, ¿verdad? No, parece que ya se ha arreglado. Vale. Esto es destruir artefacto nada más. ¿Cómo queréis que la amenazo más? ¿Con esto? Yo creo que sí. Así yo creo que ya no va a querer bloquear. Vale, no bloquea efectivamente porque estaría totalmente amenazado por nuestro token, lo podríamos sacrificar y hacerle un daño si bloquease. Vale, ojo. Ojo que nos ha hecho Nisa de tercer turno, porque con esto su tierra genera un maná adicional. Pero no os preocupéis. No os preocupéis porque en el siguiente turno lo hacemos... Podemos hacer... O dos hechizos directamente, podemos jugar dos hechizos. Y subir esto a 4-4. O directamente el Torban, ahora veremos qué es lo que más nos conviene. Él decide atacar. Lo cual nos vale. No vamos a hacer nada, obviamente. Nos pega con un 3-3, pues el 3-3 pasa. Por cierto, ¿qué hace el trasbo cerrajero? Me lo tengo que leer porque no me acuerdo. Desde que no juego el limitado de gremios de Ravnica no lo he vuelto a jugar. Cuando ataque, las que tú eres con la herida defensor no pueden bloquear este turno. Vale, genial. Vale, jugamos tierra. Si metemos el Torban, esto sería un 3-3 y moriría en el bloqueo, ¿vale? Así que no nos interesa jugar el Torban ahora. Así que quizás lo más inteligente, pues sea meter unos 7 lanitos en juego. El Verserker desencadenado, perdón, no está mal. Es un 2-0, o sea, es un 3-1 cuando ataca. Protección contra blanco no va a ser relevante. Vale, bien. Y entonces ahora... Lo vamos a atacar simplemente con este, yo creo. Porque si atamos con el token nos bloquea sin más, ¿no? Vamos a atacar un poquito a Sanisa. A bajarle un poquito los humos a Sanisa. Vamos a atacar. De acuerdo. Y si sacásemos 3 de maná... Lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. El siguiente turno tenemos un ataque muy bestia. Si jugamos Torbran. Es más, podríamos incluso usar... Destruir este artefacto, que no lo vamos a volver a equipar. O sea, podríamos... Bueno, vamos a dejarlo así como estamos. Y el siguiente turno lo atacaremos, supongo. Atacaremos con todo en plan bestia. O sea, el siguiente turno hacemos un Torbran. Esto sube... Lo malo es que sube solo a 3-3. Eso es lo que me estaba un poco ahí carcomiendo. Vale, convierto a otra tierra. Este día voy a poder matarle esas tierras. Por cierto, dan 3 de maná cada una de ellas. 3 verdes, ¿vale? Por culpa de la línea mística de la abundancia. El mamut de espinas sí que es una burrada. Sobre todo tan pronto. Ahora cada criatura que juegue es letal para nosotros. ¡Guau! ¡Qué bestia! Le ha salido la cosa... La partida más bestia que he visto en Anissa. Ahí, o sea, el mazo de Anissa está bien. Pero al salir con línea mística de la abundancia y druida frondoide, lo que ha hecho es una cosa bestial. No la había visto nunca de este calibre. Hemos perdido. Nos mata todo. Nos mata todo. No podemos hacer nada. Cuando juguemos el Torvald ya no nos queda criaturas en mesa. ¡Guau! Oye, pues el mazo de Anissa no lo tengo preparado. Os voy a enseñar los mazos que tengo preparados. Si pinchamos aquí, se ven los mazos... Bueno, es que esto es una caca. O sea, deberían ser solamente los de Brawl. Vamos a mazos un segundito. Para que veáis los mazos de Brawl que tengo ahora mismo listos. ¿Vale? Son estos. La mayoría de ellos ya los habéis visto. Hay algunos todavía que no. Pero el de Anissa no lo había pensado. Y, joder, viéndolo... Claro, cuando sale un mazo así y te pegas a paliza, dices... ¡Oh! Pues tengo que jugarlo, ¿verdad? Vamos a hacer otra parte. A ver si nos sale un poquito más a nuestro favor. Porque nos ha arrolla, nos ha pasado por encima. Ha sido muy bestia la salida que ha hecho. Y hemos salido nosotros. Hemos salido nosotros. Pero aún así... Él se ha turboacelerado de una manera súper bestia. Le han salido justo cartas muy brutas, ¿no? Cosas que... A ver, el mazo de Torvald es más sencillo. Es más de bicho, bicho, bicho. O sea, los tres primeros turnos, cuarto turno Torvald... Y haces una cantidad de daño muy bestia. Que prácticamente cualquier bloqueador va a morir en los intercambios... Y tú siempre vas a tener esa ventaja. El mazo de Golos... El mazo de Golos ya lo hemos traído aquí al canal. Es otro de los mazos que está guay de comandantes, ¿no? Sin ser absurdamente abusivo. Como, por ejemplo, puede ser el de Oco, ¿no? Sale nuestro oponente de nuevo. No, pero de nuevo no. Antes no salió. Pero nuestro es esta mano... Yo creo que nos la podemos quedar. Si con un poquito de suerte... En la protección contra blanco del Berserker nos ayuda, pues mejor. Por cierto, mira qué buen robo. El mazo lleva una copia de siete enanitos. O sea, una carta que va a ser solo un 2-2 en este mazo. Aunque puedes llevar hasta siete en el mazo, ¿vale? Si lo tienes en cuenta. Un mazo puede tener hasta siete cartas llamadas y tenanitos. Esa es la razón. Blanco, verde, azul... Vamos a atacar primero. Así que creo que el Berserker puede ser mejor. Hace más daño atacando y tiene protección contra blanco. A lo mejor es útil. Vamos a probarlo. Vale, espiral de crecimiento. A ver, es un mazo de Golos. Entonces lleva mucha aceleración de maná. Muchas formas de poner tierras en juego. Y cañón de los muertos para poner token de otros. El cañón de los muertos es muy duro para nosotros. Es que el cañón de los muertos, si lo hubiese enseñado legendario, habría sido muy bestia. Ya habría sido suficientemente bueno. Bueno, atacaremos. Nos bloqueará, supongo, el iniciado siniestro. Vale, correcto. Y mira, pensé que nunca iba a usar esta carta, pero la vamos a usar. Eso por ahí. Y vamos a meter los italianitos en mesa. Vamos a ver. A ver, también es cierto que con esto podríamos destruir el Golos. Pero el Golos, una vez que lo han jugado, una vez que se ha buscado ya el cañón de los muertos y tal, ya ha hecho parte de su trabajo. Entonces creo que ahora era más eficiente, más inteligente destruir esto para que tardase un turno más en poner Golos en juego. Bueno, espérate. Si roba tierra, la roba y juega el Golos. Bueno, este pega de 5 y este pegaría de 4, aún con Torbran, quiero decir. Vale, no ha buscado cañón de los muertos, lo cual me llama bastante la atención. Vamos con Torbran para adelante. Y yo creo que el ataque inteligente es únicamente con el Berser que ha desencarnado. Lo hacemos 5 daños y él no va a bloquear. Vamos, me sorprendería muchísimo que bloquease. No bloquea efectivamente. Y vamos a ver qué es lo que hace. Lo mismo tiene en mano el cañón de los muertos, por eso no se lo ha buscado. Puede ser. A ver, cuidadito porque puede subir el Druid de la Incubación a 3-5. Vale, si tiene mal enderezado. Entonces es otro bloqueador más para esta situación. Pero bueno, el siguiente turno ponemos en mesa 3 criaturas. Bueno, 2. No nos llega el mana para más. Y tendremos el siguiente turno después del siguiente otro ataque muy bestia. Un ataque ganador, digamos, ¿no? Barrero temporal. No me lo esperaba. Si sube el... Lo vamos a mandar a la zona de mando y lo podemos volver a jugar después. Vale, no pasa nada. No es tan grave. Le voy a dar más 2 más 0 a este. Vamos a meter este. Y vamos a meter este. Ojo, este también puede crecer bastante. Pagando 2. Y ya sé. Vamos a meter este en juego. Porque si jugamos el Torbren en el siguiente turno, el racundo de Tybalt se puede intercambiar por el Golos, ¿vale? Y el trasgo malhumorado también. Juega Golos. Pondrá Cañón de los Muertos en juego. Eso es lo malo. Pero el trasgo malhumorado es muy bueno contra el Cañón de los Muertos. Habiendo un Torbren en juego, claro. Hemos robado la sexta tierra, por cierto. Vale, este token es negro, ¿vale? Atacamos con los dos. Tiene, por cierto, ahora mismo 4 y 3, 7 de maná. 3 y 4, 7. Así que el Golos, si muere, le costaría 7 y lo podría volver a jugar durante el turno que viene. Es una amenaza demasiado molesta para nosotros, demasiado pesada. Lo puedo jugar ya prácticamente todos los turnos. Lo tiene fácil, tiene que bloquear aquí y aquí. Y el Golos lo vuelvo a jugar el turno que viene. Ah, nos ha vuelto a frenar. Qué mal. Yo pensaba haceros una buena demostración con el mazo de Torbren y no está siendo así. No nos está saliendo nada bien. Otra opción sería hacerle todo el daño a él. Es decir, el daño de Iracundo. No, no es que sea otra opción. Es que es la única opción que tenemos. De hecho, tendríamos que haber atacado incluso con el 1-1. Habría sido un daño adicional. Es que solamente le quedan 10 vidas. Es solo fuentes rojas, ¿vale? Esta es una fuente negra. Así que no contaría para ello. Venga, va. Danos un milagro. La verdad es que necesitamos un milagro. O sea, un milagro muy grande. Juego otra vez el Golos. Podemos atacar con los dos. Supongo que bloqueará a Torbren y le pasa un daño nada más. Sabe que no tenemos nada en mano. Sabe las cartas que tenemos exiliadas de aventura. Pone un token claro, entonces... No podemos hacer nada. Vilmente humillados por el enemigo. Vamos a ver si... Es que... A ver, el mazo tiene muchas cartas. Y seguro que alguna nos podría ayudar a resolver esto. Pero... No tengo el listado delante. Y ahora mismo no me acuerdo exactamente. Como son 60 cartas distintas... Bueno, miento. Lleva 20 montañas el mazo. O así, más o menos. Un tono a 20 montañas. Pero las otras 40 cartas son de una copia de cada una. Entonces no sé exactamente qué es lo que llamamos que nos pueda salvar. Algún dragón volador con prisa podría ser. Ahora sube a 13. Pero bueno, un dragón volador con prisa. Un escarga en Hellcite o algo por el estilo. Mira, esto no está mal. Lo meto con un contador más o más uno porque no vamos a atacar ahora. Me lo podría llevar guarda en mano para más adelante también. Es que va a poner un token cada turno. Vamos a conceder. Es que esta partida ya no la podemos ganar. No la podemos ganar. No la podemos ganar de ninguna de las maneras. Él tiene la mesa demasiado controlada. Va a poner ya demasiados tokens. No podemos atacar. Y encima va a empezar ya a activar la habilidad del Golos. Pues nada. 0-2. Vamos a por la última. Vamos, Thorbrand. No me decepciones. Dame una satisfacción. A ver. Yo cuando juego contra mazos de Thorbrand, en alguna ocasión me han hecho en plan de criatura, 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 Thorbrand, boom. Te pego de 20 en el cuarto turno, en serio. Y en cambio, pues no nos está saliendo así. Yo estaba aquí con tal ilusión con Thorbrand. También estamos probando, estamos aprendiendo. Estamos empezando con Brawl, ¿no? Entonces, mira. Ahora jugamos contra uno de Nidmizeth. Que es un mazo que ya hemos probado aquí en el canal. Que me mola bastante también. Si saliésemos nosotros, esta mano sería muy buena. Pero bueno, nos la tenemos que quedar. O sea, igualmente. Tenemos muy buenas cartas, ¿vale? O sea, fijaos. Mucha calidad. Hay que quedársela. Jugamos contra un Nidmizeth. Que va a jugar en el quinto turno como tarde. A ver, hay un Mulligan gratis. La verdad es que podrías hacer Mulligan gratis, pero... Y si te sale una mano peor que esta, al hacer Mulligan, entonces ya sales perdido. Entonces la mano es jugable. Y por eso nos la hemos quedado. Vale, si él no sale muy rápido, a lo mejor entre el Krenko y lo abordar a la fuga, podemos dar un buen susto. Mira, justo robamos ahora el coste uno. Qué mala suerte. El 1-1 que gana más 2, más 0. Pagando 2. Vale, tercera tierra. Él puede llevar clarín en ensordecedor, puede llevar a lo mejor ira de calla. O sea, es decir, vamos a jugar nuestra segunda criatura ahora y nos exponemos un poquito, pero bueno, es lo que hay. El Krenko puede ganar la partida en solo si no tiene respuesta. Si no tira la ira ahora, tenemos alguna opción. Estragos de Angrath. Y lo copia. Genial. A ver, tiene rojo, blanco, verde, azul. Lo más probable es que pueda... Lo más probable es que pueda jugar al Nimbicet. Voy a hacer lo siguiente. Voy a meter esto con prisa para atacar ya y si juega el Nimbicet lo hacemos que no pueda bloquear gracias al Chamán del Clamor. El Nimbicet le puede dar muchísima ventaja de cartas. Uh, no hay ni Nimbicet. Pero esto, esto puede que nos dé un pequeño filo, una pequeña posibilidad de ganar esta partida. Ya, vamos con ello. Vamos con el Torrent. A ver si no tiene anticriaturas. Hacemos que no pueda bloquear y le pasan 6. O no. Obviamente a la zona de mando y el siguiente turno lo podremos volver a jugar. Buscamos montaña. ¿Tenemos la montaña esta? No. La tierra que cuenta como montaña no la tenemos. Vale. Supongo que meter más bichos en mesa es lo idóneo. Vamos a probar. Vamos a meter un bicho más. Siguiente turno lo mismo. Si jugamos Torrent y atacamos con todo hacemos un montón de daño y podrá hacer un bloqueo pero no dos bloqueos. El Nimbicet haremos que no pueda bloquear. Vale. Estoy ya un poquito más tranquilo porque las dos primeras partidas han sido un poco de desastre. Yo estaba aquí con el mazo de Torrent contra Illusion para mostraroslo. Pero vamos, también para eso sirve en estos vídeos. Lo que digo siempre. Me da igual ganar o perder. Si el mazo es bueno y gana pues mira, ya sabéis el mazo que os tenéis que montar. Si el mazo es malo y pierde pues ya sabéis que mazo no montaros. Ese clarín nos cruje y la sierpe devastadora también nos cruje bastante. No, pero es que el clarín no mata al torbran y la sierpe sí. Pero es lo que tenemos que hacer. Hacemos que el Nimbicet no pueda bloquear que es la amenaza gorda que hay en mesa le pasan 6 bajamos a 14 siguiente turno le llega para la sierpe la sierpe es doble verde sí, sí tiene para cualquier combinación de maná o sea que nos va a matar de nuevo el torbran hace el clarín ah pues le matamos el Nimbicet le matamos al Nimbicet con esa jugada y nuestro torbran no muere así que quizás no ha tomado la mejor decisión posible hemos tenido un poquito de suerte con esta decisión que ha tomado sin embargo a continuación sí que viene la sierpe devastadora contra la cual podemos hacer pocas cosas la verdad pero bueno para los 7 enanitos le vamos a hacer el daño a él vamos a jugar el gigante esperemos que no tenga algún efecto ira de dios y el trasgo mal morado con un torbran en mesa hace muchísimo daño así que lo voy a jugar también porque al ser bloqueado hace un daño a esa bloqueadora venga que empieza a ver un poco la luz al final del túnel es posible que ganemos una partida es posible si robamos montaña podemos jugar otra vez el torbran y entonces nuestras criaturas se convierten en letales bueno letales letales no pero sí que pueden intercambiarse por cualquiera de las criaturas que juegue el rival pero tenemos que robar tierra claro una tierra o una chispa también nos podría venir bien si no es tierra quiero decir vale está pensando si mete la sierpe devastadora o el límite en mesa supongo que la sierpe devastadora y matar al torbran es lo más seguro supongo no perdería en el siguiente turno pasase lo que pasase seguramente uff que partida más interesante hace un golos pone un cañón de los muertos en mesa supongo pone tierra extra entonces o sea pone token 2-2 extra en mesa tendría dos bloqueadores pero no tiene ese ah no no ha buscado cañón de los muertos que raro porque no ha buscado cañón de los muertos cualquiera de nuestras criaturas mata a su golos bueno torbran no vamos a ver sorprendenos que es lo que tienes en mano tiene un removal o algo por eso lo ha hecho de esa manera interesante nos ha pillado nos la ha jugado vamos de nuevo con el torbran vale a partir de aquí nos va a volver a matar el torbran con la sierpe devastadora nos vamos a quedar a esto de ganar la partida pero hombre nos lo podríamos haber dejado en mano pero se habría dejado la sierpe en mano él también a la espera de matar el torbran o sea este torbran este torbran muy raro que hubiese llegado a hacer su efecto este más 2 más 0 es casi irrelevante voy a bajar como criatura por si acaso suena la flauta robamos una criatura complisa atacamos con todo y le matamos le quitamos las 4 vidas no sé no sé pero voy a jugarla directamente porque darle a esto es decir nos puede bloquear aunque le diésemos más 2 más 0 y él no perdería su sierpe devastadora entonces dejarnos esto en mano para un hipotético más 2 más 0 habría sido tontería no no imposible imposible ya ha subido a 7 roba 2 cartas no 3 cartas miento no se buscó antes el cañón de los muertos que habría sido quizás lo más intuitivo ¿no? a primera vista ahora ya aunque robamos una criatura voladora con prisa esta crisis bloquea este bicho arrolla pero no va a ser suficiente ahora juega ahora ya está tiene que jugar el limby Z roba un montón de cartas y estamos perdidos qué rabia pues tenía ya muchas más esperanzas puestas en el mazo de Torban la verdad es que cuando he jugado contra él hombre también le debo decir que yo creo que no me ha ganado ninguna vez el mazo de Torban pero sí que me ha puesto en apuros siempre y yo dije vamos a probarlo que seguro que seguro que funciona no hemos perdido pero es lo típico a lo mejor tardas 5 o 10 minutos más de partida para no conseguir nada no recuerdo el listado completo del mazo son 60 cartas 40 distintas de ellas a lo mejor hay alguna que nos vale como win condition y que hace 7 al oponente puede ser que tengamos esa carta no recuerdo haberla visto pero puede ser pues no sé si conceder o seguir la verdad vale ahí viene el limicez se gira entero así que es posible que tengamos alguna opción fijaos que cartas más raras lleva reloj de medianoche es lógico que que lleve un oco eso sí que es lógico pero lleva el centinela de la cámara que es un poco así raro lo demás es más o menos normal vale esto no creo que lo juegue no se mata todas las criaturas pero mata algunas oco sí y el caballero de otoño son otras 4 vidas nada venga vamos a conceder porque esto es imposible de ganar ya a estas alturas bueno pues ya sabéis el mazo de Thorbrand para Brawl más ilusión que cabeza en cualquier caso hemos parado las 3 así de dura es la vida pues algunas veces hubo un vídeo que ganamos las 3 y otras veces que perdemos las 3 así es en cualquier caso espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego